Muy buenas amigas y amigos cinéfilos, bienvenidos de nuevo a Cámara y Acción. Antes de entrar en la materia del vídeo, voy a proceder a realizar el sorteo que prometí a los que acertarais más categorías de las que propuse en uno de los vídeos anteriores. Sobre los Oscars, habéis sido 9 suscriptores que habéis acertado 9 de 10. Ninguno habéis acertado 10, o sea que voy a hacer el sorteo con estas 9 personas. Aquí tenéis a los 9 suscriptores que acertaron 9 de 10. Vamos a proceder al sorteo. Sortear y el ganador es Aitor Jordana. Enhorabuena. Enhorabuena Aitor Jordana, has ganado un póster, el que tú quieras, de una película que se estrene en España en 2019. En unos días recibirás un mensaje mío a ver cómo te hago llegar el póster y qué póster quieres. Bueno, entramos en materia. Hoy voy a dar mi opinión. Hacía mucho tiempo que no daba una opinión sobre una película. Hoy voy a dar mi opinión sobre Mola. Una película dirigida y protagonizada por uno de los veteranos y más míticos de Hollywood como es Clint Eastwood. Con esta película deja definitivamente la interpretación, la dirección aún no, menos más. Supongo que aún le quedan algunos años buenos para dirigir algunas películas. Pero es que con casi 89 años ya era hora que dejase la interpretación y se centrase en más la dirección. Pero también se tiene que reconocer que está en muy buena forma para la edad que tiene. Bueno, Mola es un drama acerca de la vejez basado en hechos reales que se centra en el personaje de Earl Stone, un octogenario que está en la quiebra, vive solo y se enfrenta a la ejecución hipotecaria de su negocio y en un momento de su vida se le ofrece un trabajo aparentemente muy fácil que solo requiere conducir. Pero sin saberlo, Earl se convierte en un traficante de drogas para un cartel mexicano y pasa a estar bajo el radar de la DEA, que es la agencia estadounidense que se encarga del control de drogas. Y lo cierto es que es una película un poco lenta y que tarda en arrancar. Diría más, si la película no hubiera tenido el nombre detrás en la dirección y la interpretación de Clint Eastwood, creo que hubiese sido un fracaso. Pero claro, el nombre de Clint Eastwood es muy potente y el veterano cineasta sabe cómo tratar el tema y dentro de todas las problemáticas y dentro de todo el drama, sabe también sacar algunos toques de humor necesarios y agradables. No digo que esto salve la película, ni mucho menos. Hay otros aspectos que sí que salvan más la película, pero sí que la hace más llevadera y que creo que otro director o directora no hubiese sabido tratar tan bien, al tratarse de Clint Eastwood, es un experto en tratar estos temas. Y aunque también creo que el tema de los carteles mexicanos ya ha salido algunas veces en el cine, como por ejemplo en Sicario o No Country for All Men, Eastwood sabe darle su propio punto de vista también. Además, creo que Mula aporta reflexiones interesantes por su contenido social, político y también sentimental. Aunque el guión de la cinta es más bien sencillito, resulta ser entretenido y contundente porque Clint Eastwood sabe cómo tratar el tema, por ejemplo, de la confusión, del dolor, de los dilemas morales en una historia criminal sin dejar de lado el humor y eso para mí es muy acertado. No mucho menos es un guión excelente porque, por ejemplo, hay momentos que parece que no avanza la historia, que está encallada en un mismo sitio y también hay escenas que creo que requieren más tiempo, más diálogo, más explicación y no se le da ese tiempo y, por ejemplo, hay otras escenas que sí que se les da tiempo y no aportan mucha cosa. Hay escenas que podrían aportar mucho más. Aunque también se tiene que decir que hay momentos entrañables y bien conseguidos, más bien pocos, pero sí que los hay y esto es otro de los aspectos que al final salva la película. También es un guión que se centra mucho en el tema principal. Sí que tiene algunas subtramas, pero que aparecen lo justo y solo para dar juego a la trama principal. No se desvía mucho hacia otros temas, sino que se centra en el personaje de Earl Stone. Y otro de los aspectos que acaba por salvar la película es el fuerte personaje principal, Earl Stone, interpretado por Clint Eastwood, que podríamos catalogar como héroe y antihéroe porque tiene escenas más bien de villano, pero también de personaje de estos adorables y simpáticos. Se ve esto, por ejemplo, en la escena que tiene con Dianne West, que es una escena muy buena. Puede, para mí, puede que sea la mejor que hay en toda la película y Clint Eastwood le sabe dar mucha verdad, una gran verdad a este personaje con una gran elegancia. Creo que mola es mejor la interpretación que la dirección de Eastwood porque la historia a veces se queda un poquito floja como podría ser en determinados momentos de la investigación criminal. Se tiene que decir también que la película en general es muy sencilla, sin filigranas en los aspectos técnicos y con una banda sonora no demasiado remarcable. Lo mejor de los aspectos técnicos seguramente es la fotografía porque sí que tiene algunos planos de cámara muy buenos, muy bonitos y muy bien conseguidos. Y por lo que hace la banda sonora sí que hay algunas piezas bonitas, más tiernas, pero no se caracteriza para tener muchas melodías principales. Quedan más en un segundo plano. Porque lo que importa es lo que nos quieren contar, que no es nada más que una historia acerca del remordimiento, de la soledad y la redención. Unos temas que aparecen bastante en las películas dirigidas por Clint Eastwood. Y mola podría ser catalogada como un thriller pausado porque no tiene demasiada acción. En definitiva, mi nota final de mola está entre un 6 y medio y un 7 porque al final Clint Eastwood dirige bien, con maestría, una película que en cierto modo se parece a Gran Torino. No es más buena que Gran Torino, pero sí que se parece un poco y que también sirve como testamento, por decirlo de algún modo, del Clint Eastwood actor. Y se despide muy bien, con una gran interpretación. Nos deja un gran legado. De hecho, creo que Clint Eastwood nunca ha hecho una mala interpretación. Sí que ha hecho más buenas, un poco más flojas, pero mala mala, no ha hecho nunca. Y en esta película está muy bien por la edad que tiene. Aún tiene una gran elegancia con casi 90 tacos. La elegancia que tiene. Ya me gustaría llegar a mí con 90 años, con esta elegancia, con esta forma, con este estado de forma que tienes que es impresionante. ¿Qué mola podría ser mejor? Sin duda alguna, porque por ejemplo se hubiese podido tratar el tema de la identidad social. Pero también aporta reflexiones muy interesantes y escenas también muy emotivas. Mola es una película muy clásica, muy sencilla, que seguramente hubiese sido intrascendente si no tuviese a Clint Eastwood en la interpretación y la dirección, porque hace al final una película muy natural y muy elegante. Y a vosotros, ¿qué os ha parecido la nueva película dirigida por Clint Eastwood? Me gustaría que dejaseis aquí abajo un comentario con vuestra opinión. Y si te ha gustado mi opinión sobre Mola, no dudéis en darle a like a este vídeo. Y si te gustan mis opiniones, mis críticas, tampoco dudes en suscribirte. Nosotros nos vemos pronto. ¡Salud y cinema!